Señor Abelino Guillén, él ha referido que en un gobierno de Perú Libre se van a evitar muertes absurdas, ¿no? Ahora hay un detalle, el fujimorismo entró en grupo y los integrantes del partido Perú Libre están llegando, o están entrando a medida de que llegan. En este momento vemos también, ahí la tienes tú. ¡Doctora Dina! Bueno, ¿pudiste recoger alguna declaración del doctor Ceballos, Marco, o no? Ah, sí, él ha sido muy escueto con nosotros y dijo, básicamente, o dio un solo mensaje, en el gobierno de Perú Libre se evitarán muertes absurdas. Esa es la idea que hizo de Faro, la idea clave, ¿no? Y pasó a entrar, como lo estamos viendo en estos momentos. ¡A ver, acá está! ¡A cara! ¡Está en vivo! ¡Está en vivo! ¡Está en vivo! ¡Está en vivo! ¡Al medio, por favor! ¡Al medio, por favor! ¡Al medio, por favor! ¿Con Nano Guerra García? Ah, no, perdón. No, no, no. Solamente decimos que abriremos paneles a Perú entero. Creo que se hizo y de Puno vayamos a votar con esperanza por el cambio que Perú está esperando de nosotros. Muchas gracias, buenas noches. ¡Docora! ¿Su expectativa para hoy? ¿Su expectativa? ¿Cuál es su expectativa el día de hoy? Estamos yendo con los otros, como siempre, yo estoy pensando en el mar. Solo es un partido político que quiere emanar a todos los que se emanan, a todos los que se emanan. Estamos en el Perú y a la próxima también fuera de la paz. ¿Estamos escuchando a la doctora Dina Valverte? Vamos con oye. ¿Cuál es su expectativa el día de hoy? ¿Cuál es su expectativa el día de hoy? Todos esos letreros que se emanan en el Perú, es un mensaje de terror y odio. Nosotros estamos comunicándonos con la población de manera sincera, con el corazón abierto. No hay ningún temor. Votemos con esperanza por el cambio por el Perú. El Perú necesita de ustedes, de nosotros y de todos. Señor Evaluarte, ¿cuáles son las ideas fuerzas que se ha hablado? ¿Pero si me permite que justamente la actual institución no permite dentro de lo que podría tener, digamos, dejando con su... ¡Ideas fuerzas, doctora! ¡Ideas fuerzas! ¿Oye, usted va a plantear cómo se haría esto? Claro que sí. En el debate estamos... Claro que sí. En el debate estamos llevando a la defensa... ¿Pero cuáles son las principales propuestas de Perú? En el debate. Muchas gracias. ¿Cuáles son las ideas fuerzas? Bueno, Valverte, ¿cómo se debe... ¿Cómo iniciamos la reforma del Estado? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, y así entra la candidata a vicepresidenta Dina Valverte. Ella es la encargada del equipo técnico de la reforma del Estado. Comprenderá, Rosana, que es un poco difícil. Preguntamos todos al mismo tiempo y nos han colocado en una posición donde los integrantes de los equipos técnicos están alejados, ¿no? Claro, pero en todo caso nos puedes ayudar de repente... Marco, si nos puedes ayudar a entender qué dijo, porque la verdad que estaba tan lejos, como tú bien señalas, que no se le pudo entender bien. No sé si tú entendiste mejor. Así es, desde aquí pudimos escuchar... A ver, vamos a ver. ¡Nombre, por favor! ¡Señor! Bueno, se aleja un poco. Lo que se ha podido entender de la doctora Valverte, ella habló un poco del miedo, ¿no? No tener miedo, aseguró que su mensaje era sincero y aseguró que estaba bastante preparada para... No dijo con precisión sus ideas, pues, tampoco las tienes que decir en este momento. Y dijo que ella hablaba con sinceridad y que no tengamos miedo. Bueno, en todo caso, ese es el tipo de declaración y discurso que yo espero que nos podamos alejar esta noche, ¿no? Así es. A partir del discurso veremos si tenemos miedo o no tenemos miedo. Y así me imagino que estará pasando en quienes están siguiendo precisamente esta transmisión. Pero a ver qué tal si nosotros vamos para terminar, ¿no? Y así me imagino que estará pasando en quienes están siguiendo